El grupo que vamos a presentar, lo hemos denominado, junto a Mauro, Fundamentos y Aplicaciones de la Lógica y la Programación. Un poco al igual que contamos varios de los grupos previos, hacemos cosas distintas que tienen algún núcleo común, un poco el núcleo que tenemos nosotros es justamente que ya sea que trabajemos el lenguaje de programación o cuestiones fundamentales dentro de la programación o el desarrollo de sistemas inteligentes, sistemas dentro de la inteligencia artificial, un poco lo que nos apoyamos, digamos, todo lo que hacemos, en que estamos usando un modelo matemático generalmente algebraico, lógico, que soporta eso que estamos desarrollando. Un poco esa es la historia del nombre que tenemos, con el grupo les debemos las fotos, digamos que es muy buena idea de acá, del grupo de Michael Landy. Tres, sí, tres estamos, pero no hay de tres. Lo integramos, bueno, como Mauro Patriot, otro indicador del grupo, Pablo Pilotti, que está acabando su doctorado, Dante Salaguin y Ezequiel Rivas, que están en marcha de su doctorado, y Martín Cereza, que se inicia su misión este mes, también como becario del Conicero. Entonces, bueno, como les decía, tenemos dos grandes líneas, una es la que le llamamos a Mauro de otro grupo, que es estructura matemática en la programación, y lo traje para que les cuente en vivo y en directo un poco qué hacemos en ese libro. Bueno, esta línea llamamos estructura matemática en la programación, bueno, el foco está justamente en la programación, el objeto de estudio es la programación, o sea, los programas y las técnicas para programar. Y dentro de esto tenemos unos diferentes enfoques que van desde más abstractos, más teóricos, hasta más prácticos. Ahora voy a hablar un poquito más de esta pregunta. La idea central viene a partir de mirar los programas mediante un modelo matemático. Un modelo matemático que es algebraico y que, en este caso, realmente está basado en un modelo de la teoría, una cosa llamada teoría de categorías. Esto nos permite aclarar un montón de detalles de los programas y conseguir soluciones o programas más genéricas. Hay ideas que les llaman programación genéricas. En general, cuando escribí un programa, se toma cierto trabajo para probar que el programa está bien escrito, que lo que es correcto. Entonces, a uno le gustaría re-usar el programa, para que el programa sea más re-usable y para que el caso de programas más generales. En general, nosotros buscamos tratar de proveer soluciones generales para los programas que están haciendo. Entonces, bien, de estos modelos, uno tiene programas generales que se aplican a cosas que aparentemente son muy diferentes, lo que tienen nada que ver es que, sin embargo, la solución es la misma. Dentro también de esta técnica, miramos los programas y tratamos de obtener patrones. En programaciones de tarjeto hay algunas cosas que llaman patrones de diseño, que son como lineamientos generales para decir, bueno, una buena forma de diseñar un programa es aplicar estos patrones. Acá dicen patrones matemáticos, porque a diferencia de esos patrones tienen una definición clara, por lo cual podemos analizar propiedades, podemos manipularlos literalmente. Por ejemplo, lo que nos dicen estos patrones de diseño de metadobjeto, sobre eso, ¿cuál es el patrón bíblico? Se dan un ejemplo, exactamente. Y se ve, no es algo así. No tenés una definición. Esto, al tener una definición matemática, tenés propiedades, uno puede trabajarlos en abstracto independientemente de aplicaciones particulares. Entonces, bueno, se representan de esta manera, se mueven distintos elementos de los programas y se pueden hacer cosas muy interesantes. Acá tengo algunos ejemplos de algunos trabajos recientes que hemos hecho. Uno es agarrar y tomar el teorema de Key, el teorema de la teoría de grupos. Entonces, esto es un track right, y dice, bueno, este grupo se puede representar de esta manera. Nosotros finalizamos ese teorema y lo aplicamos de una forma, tomar un programa y utilizarlo. Bueno, sé, yo no sé qué es un dinero o qué, pero a mí eso me emociona. A la verdad decir, mirá, este teorema abstracto que está acá, está acá, a la verdad, lo miro así y lo aplico. Y lo encontramos en forma de aplicarlo a una enorme cantidad de programas. Y obtener de esa manera programas que corren más rápido, simplemente aplicando una transformación. Otro trabajo, bueno, la caracterización de la estructura, es muy común que uno tiene una estructura de datos y tiene que recorrerla de alguna manera. Bueno, y lo que logramos fue axiomatizar ese recorrido de forma, de una forma muy general, de manera de poder, bueno, por empezar, estudiar propiedades de los recorridos, y tener una noción de poder, de cierta manera, poder decir cuándo algo es un recorrido. Cosa que, por ejemplo, puede facilitar mucho lo que sea el texto o la información que puede dar. En general, la forma más fácil de llevar estas cosas a la práctica es usando el programa funcional. Las lenguajes funcionales permiten, a ver, permiten tomar estas ideas a la práctica rápidamente, dentro de eso podemos usar lenguajes como Haskell, algo, pero esto simplemente no es que sea esencial, sino que es la forma más rápida de llevar estas soluciones a la práctica. Dentro de los programas funcionales estudiamos distintos tipos de estructuras de datos funcionales, entender cómo, como decía, utilizaciones de programas, estructuras de datos imputables, estos datos imputables son cosas que se han puesto bastante de moda, no solamente en los lenguajes funcionales, sino en otros lenguajes, porque cuando empezamos a tener programas concurrentes, la única manera, diría, sensata de manejar la concurrencia es mediante esta estructura, si no se vuelve todo muy complicado. Entonces, estudiamos esta estructura imputables y, últimamente, estamos orientándonos también a dar el estudio de aplicación de estas técnicas, a lo que es la programación paralela y concurrente. Ejemplos recientes, bueno, recién terminó la Piscina Martín en simulación de programas paralelos, y fue la idea de poder analizar y mostrar gráficamente la estructura de los programas paralelos de manera de poder estudiar mejores abstracciones, mejores formas de escribir programas paralelos, que es lo que va a estar trabajando Martín ahora. Y después, por ejemplo, también las estructuras de datos, presentamos un trabajo de datos llamado Westplay, que son unas estructuras de datos que se pueden... que la idea es utilizar las propiedades algebraicas de, por ejemplo, de una lista o de algún tipo de árbol, para poder optimizar los programas aplicando las leyes algebraicas que están asociadas a esto. Lo que es darle, ver a los lenguajes como criatura no matemático y aplicación de lenguajes funcionales, lleva naturalmente a los lenguajes mesifico dominio. Los lenguajes mesifico dominio son lenguajes que están construidos para describir las soluciones de un problema. Entonces uno puede trabajar a un nivel de extracción alto, en el cual trabaja en el lenguaje de dominio y describe las soluciones. Esto se lleva muy bien con todo lo que veníamos descubriendo antes, los lenguajes funcionales es muy fácil detectar estos lenguajes específicos de dominio. Y nosotros, bueno, en particular, tenemos algunos trabajos hecho por eso. En particular, lo que dije antes, de simulación de programas paralelos, se hizo mediante la construcción de un lenguaje muy específico para definir el comportamiento de programas paralelos. Trabajamos sobre modularidad de programas monáuticos. En realidad, esto tiene que ver con la construcción modular de intérpretes y compiladores de lenguajes. O sea, que en esencia lo que hicimos ahí, es un lenguaje muy específico para la construcción del lenguaje de dominio. Y también trabajamos sobre el lenguaje de dominio físico, sobre confidencialidad de datos, que es otra área que, como aplicando todo esto que venimos diciendo atrás, que es el área de seguridad de datos. O sea, el seguridad de datos se refiere al hecho de que tenemos secretos en nuestro programa que no queremos que se hagan públicos. Tenemos que pensar como que tenemos una parte secreta y una parte pública en nuestro programa, queremos asegurarnos de que la parte secreta no se haga pública. Esto no es importante decir, bueno, que si yo tengo un conjunto de variables secretas y un conjunto de variables públicas que no pueda señalar de la secreta a la pública significa porque hay canales encubiertos, como por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos, va a haber un bit, el secreto, que se va a pasar a la variable número. Entonces hay canales encubiertos y si estamos trabajando con lenguaje dinámico como JavaScript es todavía más complicado porque yo tengo código que saco de internet, que cargo, que puedo computar dinámicamente. Entonces, ¿cómo hago para controlar esto? Bueno, lo que hicimos fue diseñar un lenguaje que modela las interacciones del programa con el entorno. Entonces, de esta manera nos abstraemos de todos los manejos internos del lenguaje. El lenguaje puede hacer cosas contigradísimas. Incluso puede ser que asigne un secreto, una variable, pero si nunca la hacen pública, no hay problema. Y tenemos formas de controlar eso. Por otro lado, el problema de integridad de datos es asegurar que el público no pueda corromper a estos secretos. Pero, dado que estábamos trabajando con un modelo abstracto, esto es simplemente el mismo problema que el otro. O sea, simplemente lo damos vuelta al problema, la misma solución que tenemos para cada uno, la podemos aplicar con el otro. Y esto es algo que lo hicimos mediante una ley, la llámica de inclusión segura del programa, que es algo de lo que está trabajando Bastián. Bueno, yo no estoy presentando ninguna propuesta de CINA en particular, pero cualquiera que esté interesado en temas relacionados, habla conmigo. Ahora les dejo conmigo. Sí, muy bien. Bueno, la otra línea que trabajamos, que la hemos denominado Agentes y Sistemas de Información Inteligentes, Bueno, también, hacemos distintas cosas, pero básicamente dos grupos de trabajo. Uno que tiene que ver en este momento con agentes y negociación. Ustedes saben que es una forma de modelar algunos sistemas en que funcionan muy bien en forma distribuida. Esos programas distribuidos tienen ciertas propiedades y los se les llama agentes. Y estos agentes tienen que, generalmente, tener algún tipo de interacción. Una de las interacciones que se ha estudiado mucho en los últimos años es la negociación. Por ejemplo, subastas electrónicas, ¿no? Hay compradores, vendedores que tienen que negociar un precio común o una transacción común. Otro tema es qué arquitectura. Cómo modelar a esos programas, digamos, con algún tipo de arquitectura que sean, funcionen bien estos ambientes dinámicos, que manejen incertidumbres. Por lo cual, la arquitectura que se tiene que dar tiene que ser buena para representar y para inferir las cosas que vamos a hacer. Bueno, la otra línea tiene que ver con los sistemas de información inteligentes. Y bueno, ahora les voy a mencionar algunos de los trabajos que hacemos en esta dirección. Un poco en la línea de negociación. Está trabajando Pablo, terminando su tesis. Ahora tenemos una andesina también del SSC, que ha iniciado hace poco. Y trabajamos en colaboración con un grupo de la Universidad Nacional del Sur, y gente del Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona, España. Básicamente, lo que nos interesa es desarrollar modelos de negociación automáticos. O sea, programas que negocian. Ahora, hay un montón de escenarios. Hay escenarios objetivos. Nosotros no hemos orientado más a los escenarios de agentes colaborativos. Por el momento, por el lado de la tesis, pretenden un escenario más simple que sea multiagente, sino que sea bilateral. Dos agentes que negocian, que tienen objetivos cada uno y que no pueden lograrlo solos. Y, entonces, necesitan intercambiar. O sea, en recursos, esos recursos pueden ser conocimiento. ¿Qué hay hecho? Hay mucho dentro de modelos matemáticos, dentro de teorías de juegos, fundamentalmente, que se ha aplicado y se aplica a escenarios de negociación. Pero, realmente, todos funcionan bien bajo la hipótesis de información completa. Sabemos todo. Y, entonces, vamos a jugar de la forma que queremos optimizar nuestras ganancias también todo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa información es incompleta? Hay un poco los escenarios que nosotros no estamos abordando y eso. ¿Cómo podemos negociar en forma automática, en un esquema colaborativo? Yo, si puedo, te voy a ayudar y vos, si puedes, me van a ayudar. Pero, cuando no sabemos todo. Entonces, un poco la riqueza es ver cómo ese estado mental en la gente se modifica mediante el diálogo. Yo sé ahora lo que vos querés hacer y puedo recibir alguna información de por qué me pedís lo que me pedís y por qué aceptás o no aceptás lo que yo te ofrezco. Entonces, es muy rico ver cómo, a través de ciertas técnicas matemáticas, estamos trabajando, apoyándonos en una línea de negociación que se basa en la argumentación. Eso quiere decir que, aparte de la propuesta, doy algún argumento de por qué. Esa información extra realmente soporta lo que yo te estoy proponiendo o rechaza lo que vos me ofreces. Te digo, no, no acepto esto, pero te ofrezco otra cosa. Eso, claramente, se soporta en el modelo basado en la argumentación. Se viene trabajando hace un tiempo en esta línea. Y agregándole revisión de creencias para actualizar la información que cada uno tiene del otro durante el diálogo. Eso permite realizar lo que yo creo y yo, entonces, puedo proponer. ¿Qué sostenemos de la medida de que esos dos mundos se acerquen? Pues yo creo a lo que realmente es, las propuestas tienen más chances de que tengan... De ser diarios. Exactamente. Entonces, ¿pero por qué realista este modelo? Porque realmente, en la mayoría de las aplicaciones, no trabajamos con conocer todo. Ni nosotros decimos todo. Yo te pido a vos, bueno, vamos a ver un martillo porque quiero hacer algo. No te explico ni todo lo que tengo ni todo lo que quiero. Pero si no, en el diálogo se va dando de eso de por qué te lo pido y por qué creo que vos tenés, o vos te puedes servir algo más que lo pides. Bueno, ahí está el ejemplo de un ejemplito que ya viene de literatura. Que dos agentes, uno tiene colgar el cuadro y el otro en espejo. Pero el que tiene el martillo tiene un tornillo y el que tiene el destornillador tiene un clavo. Y uno de los dos puede y necesitan intercambiar para poder realmente obtener ambos los objetivos. Y bueno, lo que queremos, y ya hemos producido otra vez estos modelos automáticos que ha hecho Pablo, es generar un diálogo automático que le diga, bueno, te propongo que vos me des un clavo porque con el clavo es martillo. Entonces este modelo se basa en lo que cada uno conoce, cree del otro, que tiene menos validez. Eso que tiene como recurso en el sentido amplio pueden ser reglas o planes de cómo se logran los objetivos. Y entonces lo que hace el modelo es deducir a ver qué le falta y qué le puede pedir al otro. Y entonces vamos a tener un diálogo de este tipo para que a través de este intercambio pueda llegar a un acuerdo, o si después de tantas iteraciones no, a un desacuerdo que se lo withdraw, que fallamos. ¿Solo de a dos lo hace por ahora? Ahora solo de a dos. Hay una tesina múltiple, pero donde el protocolo de negociación es más sencillo, que todos apuestan al mismo tiempo. Porque el problema de interacción múltiple tiene muchas complejidades. Cómo se hace la ronda y todo lo demás. Pero bueno, la idea es que se crece. Bueno, por otro lado, hemos trabajado en el desarrollo del sistema de información inteligente. Y de eso venimos con el grupo de la facultad, en el cual yo me quedo hace muchos años. Y también estamos trabajando en colaboración con la red informal. Todos estos últimos años, a partir de la ley que se ha establecido el año pasado, donde todas las instituciones nacionales tienen que tener un repositorio donde almacenar toda la producción científico y académico, se han generado proyectos en esta dirección. Muy bien, tenemos que tener un repositorio donde todo el mundo, un repositorio en la biblioteca digital, donde todo el mundo guarde la producción científico-académica. De modo que ese conocimiento sea compartido en un acceso libre. Ahora nos encontramos que hay muchos problemas para que esto después funcione y la gente lo use. Básicamente queremos almacenar estos documentos que pueden ser muy variados. Puede ser esta presentación de esta charla, puede ser un paper científico que yo uso después de mi clase. Puede ser prácticas docentes, no puede ser toda la producción que tenemos en la universidad. Un problema es la carga. Como no hay gente, no hay un equipo de gente que se haga tarde y cargue, deja de ser trabajo con otro archivo. Entonces hay que tratar de hacer todo un proceso para que la gente tenga menos trabajo y lo cargue. Entonces bueno, el otro proceso es decir, ya la gente tiene un montón de cosas dando vueltas, en las páginas docentes, en las páginas de las materias. ¿Qué hacía la persona que era administradora de nuestro repositorio de la universidad? Es decir, hace 3 o 4 años que tiene un repositorio llamado REBIP, un repositorio institucional, donde se vienen cargando focos, pero un poco la producción de nuestra universidad. Esta persona recorría las páginas de la facultad y diría, esta cátedra tiene todo este material, los biólogos tienen esta revista que lo publican, y todo eso está desperdigado. Entonces, ¿cómo podemos hacer una recopilación automática? Donde punte los documentos y le de un indicio de lo que hay, qué mail de contacto, qué tipo de documento puede ser, como para que ya tome y diga, me contacto con fulano y le digo si no lo que es. Y esa es la parte de recopilación. Y lo otro que venimos trabajando hace tiempo, pero bueno, hay que todavía hacer más, es cómo recuperar y recomendar. Para que ese documento no sea de acuerdo, también de los buscadores es por temas, que los temas ocupan por palabras claves, está impensado por palabras claves. Todos esos documentos, digamos, un node, un objeto digital educativo, se supone que es el objeto con metodatos que dicen que es el objeto. Bueno, el tema es que como el autoarchivo es pesado, la gente carga lo menos posible. Entonces, muchas veces tienen el título, el autor, no sé si es, no sé qué es lo que tienen. Entonces, bueno, trabajar en una búsqueda es también un tema. Entonces, básicamente ahí tenemos varios trabajos de, fundamentalmente, vecinas. Hemos trabajado en reformar la carga de cómo se suben estos documentos y cómo hay una primera extracción de metadatos automáticas con una vecina que está terminándose hace tiempo. Hay otro que está trabajando en cómo indexar los documentos utilizando vocabulario controlado, utilizando ontología, para que la palabra que pongamos, palabras claves, no sean cualquiera, sino sean las sugeridas. Y eso significa que la búsqueda se reforma, ¿eh? El otro tema de la recopilación que les comenté, es un trabajo muy interesante que terminó en Andesina el año pasado, de Santiago de Flamones, que tiene que ver con un término que usa bastante, que es un formillo CADEI, cómo recopilar información, pero también extraer, y esto nosotros lo que nos interesaba es ver si se podía catalogar ese documento, por lo menos si es paper, si es tesis o si es material educativo, y obtener algún nombre y mail de contacto de esa persona. Para que el que lo vea diga, bueno, esto puede ser subido el repositorio, le genero un mail automático, o lo llamo y le digo, no lo quiere subir, que está en Google. Y la última parte, que es la parte de recomendación o búsqueda personalizada, bueno, hay una decena que trabajamos hace varios años, pero que tenía que ver justamente, de acuerdo a un perfil de usuario, buscar el documento que se aproxime más al perfil, solamente basándonos en contenido, ¿no? Bueno, está la idea de extender esto, extenderlo en varios sentidos. Por un lado, también trabajar en una línea que es de recomendación basada en la recomendación, un poco lo que estamos haciendo con negociación, donde no se establece un orden si no hay ciertos documentos candidatos, y a partir de técnicas de documentación se mira cuál es el que tiene más fundamento para ser recomendado. Y otra es, un poco, sacar también el provecho de cómo trabajarlo en diálogo automático, y es que a veces, cuando buscamos, no sabemos exactamente lo que queremos. Pero a partir de un diálogo con un sistema, de por qué sí quiero eso, por qué no, el sistema puede obtener mejor las preferencias del usuario, a través del diálogo y la crítica, para obtener un perfil mejor para obtener un documento mejor. O sea, si no tengo todas las preferencias, cómo a través del diálogo lo puedo obtener, ya sea porque refute, este documento está muy bien catalogado socialmente, pero no es exactamente lo que yo quiero, porque busco algo más práctico, por ejemplo, ¿no? No busco un documento teórico. Entonces, a partir del diálogo, obtener un perfil de usuario mejor, y entonces, esto da como para ver, seguramente alcance, nueva astesina, un trabajo doctoral perfectamente, un sistema recomendador, pero integre híbrido, integre variante. Bueno, básicamente, esto es lo que hacemos, junto con lo que les ha contado Mauro, y los proyectos, tenemos varios proyectos nacionales, latinoamericanos, micro mexicanos. Acá están nuestros mails, tanto de Mauro como el mío, gracias por escucharnos, en el último, que ya la gente se va cansando, y cualquier cosa, nos contactan, no nos buscan, estamos por acá, por el instituto. Así que gracias. Gracias. Me solicitó una curiosidad, en eso que hacen ustedes de la negociación. Sí. En los temas con agua, hay una cosa que se llama comité de cuenca, que es porque el recurso agua es un recurso natural que todos utilizamos. Entonces, se forma, a veces y no siempre, porque ya que se forme, es un paso adelante, lo que se llaman comités de cuenca, donde hay muchos intereses. Claro. Pero, de pronto, podríamos plantear intereses públicos o privados. Claro. O agua y salud, o distintos. Digo, bicolares por ahora. Se podría. Sí, sí. Habría que estudiar, pero sería un lindo ejemplo. Por ejemplo, en estos modelos que yo planteamos, en general, colaborativos, siempre está el tema de... Pero hay gente que dice que las relaciones en la negociación dependen de la relación social y que se tenga. O sea, uno por un hijo, no importa dispuesto a perder las cosas que uno tiene. En una relación de pares, uno no está dispuesto a ayudarlo hasta que por ahí, a un nivel. Y en una relación comercial, uno quiere ganar y el voto también. Entonces, hay que ver cómo. Es interesante porque, al menos, visibilizaría esa intención que todos, ocultamente, dicen no, yo quiero el bien de todos, pero yo no quiero el bien mío. Claro. Una opción es modelar ya qué actitud tiene y, de acuerdo a eso, cuál es la estrategia. Porque un poco la actitud modela la estrategia. Claro. Y otra, que también es una línea interesante que nosotros nos venimos trabajando, es a través del comportamiento, tratar de inferir cuáles son las intenciones. ¿Entendés? O sea, lo dejas jugar y después, este trató siempre de, digamos, de actuar egoístamente. Claro. Entonces, la estrategia que está usando es todo para él. Y nosotros, por ejemplo, tendríamos una base de datos de cómo juegan porque hacemos relevamiento de prensa. Claro. Entonces, está ese comportamiento de un actor u otro. Exactamente. Entonces, eso incluso en la tesis de cual en un momento se planteó. Una opción interesante es ver como a partir del juego uno puede inferir que lo otro. Es decir, pero vos no somos. Porque, realmente, digamos, el tema de esto, de realizar las creencias, es después armar una estrategia. Y esa estrategia, generalmente, llegás a tener que fijar un lambda, cómo combinar la utilidad social con lo que es la tuya. Por supuesto. A qué pesas más, o pesas las dos iguales. Digamos, llega a un parámetro que vos fijás eso. Por supuesto, una decisión hay que tomar. Exactamente. Pero sí, sería un trabajo interesante para explorar. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.